Los candidatos a la presidencia de Colombia también continúan con su campaña en diferentes regiones del país y Noticias Caracol sigue de cerca sus recorridos. En la mañana la agenda privada de los candidatos fue el común denominador, sin embargo varios de ellos estuvieron con la gente. Humberto de la calle almorzó con varios jóvenes en un centro comercial del norte de la ciudad. Los estudiantes hablaron con el candidato y se resaltó la importancia del apoyo de estos en el país. En la tarde de la calle seguirá su recorrido por las universidades junto a los jóvenes que lo acompañan. Yo digo que los jóvenes no son el futuro de Colombia, son el presente y es ese mensaje el que quiero llevar. No vamos a dar marcha atrás en Colombia, no caigamos en la tentación de decir que vamos a volver tristes los acuerdos, al contrario, lo que está pasando es pensando en los jóvenes. El candidato Ordoñez llegó a Buga, fue a misa y se puso la ceniza en la iglesia del Señor de los Milagros donde tuvo tiempo de reflexión junto a su familia. Vine a consagrarle la patria, por el futuro de la patria, es necesario en estos momentos de tanto riesgo que las luces del milagroso, las luces del cielo nos guíen. Ordoñez seguirá su recorrido en la tarde en la ciudad de Cali.